Hola, el día de hoy, martes 26 de enero, empezamos con la sección de descarga tu clase, esta vez de segundo de secundaria de la materia ciencia física, con el tema avances tecnológicos derivados del conocimiento científico. El aprendizaje sería analizar cambios en la historia relativos a la tecnología en diversas actividades humanas, medición, transporte, industria, telecomunicaciones, para valorar su impacto en la vida cotidiana. El énfasis sería reconocer que la tecnología abarca muchos otros ámbitos en la actividad productiva y que ha estado siempre presente en la vida cotidiana de las personas. ¿Qué vamos a aprender? Bueno, pues no me voy a exprender mucho porque el documento tú mismo individualmente lo vas a hacer, ya viendo la información que en verdad necesitas y editando el documento que te dejo en la descripción. Este, de aquí viene lo que vieron en Aprende en Casa, lo que hacen, lo que aprenden, ejemplos de, como ejemplos de a veces los videos que vienen en Aprende en Casa. También hasta abajo, como siempre les digo, está lo que ven de haciendo como el tipo de tarea, lo que te dejan en Aprende en Casa para que pongas a práctica lo aprendido. Y pues también les dejo aquí el link que vendría siendo los del libro de Conalitec, donde tú, si te falta algún libro o no lo tienes a la mano, vas a ese link y ahí buscas el libro que necesites. Bueno, espero que este documento les haya servido de mucho. Los veo para otro video. Chau.